Hoy vamos a hablar de series de anime como de manga, protagonizadas por personajes negros. Lo cual es sorprendente si nos referimos a un país como Japón, que prácticamente no tiene personas afrodescendientes. Bueno, Japón prácticamente es muy reacia a recibir extranjeros. Recordemos que Japón tiene un montón de trabas para poder emigrar a ese país. Por eso el 1,5% de la población nacional es extranjera. Y además Japón siempre intenta transmitir una fantasía sobre la realidad cultural de su país. Pero es muy llamativo que cada vez haya más series con personajes de tez negra. E inclusive hayan algunas series centradas en protagonistas negros. Por eso quise hacer este video. También quiero aclarar que algunas series que mencionaré en este video puede que salgan en otros videos de esta sección de mi canal. Algo que espero no repetir mucho. Porque no quiero centrar esta serie de mi canal en personajes. La quiero centrar en temáticas y géneros. Bueno, dejemos tanta chachara y vamos con la intro. La primera serie de esta lista es Blaster Knuckle. Un manga protagonizado por Víctor Freeman. Un esboxeador que tiene que proteger a su pueblo de miembros del KKK. Si no sabes qué grupos son los KKK, la verdad no te lo puedo decir porque estaría entrando en problemas con YouTube. Pero era un grupo de personas que no eran muy amigables con las personas afroamericanas. La verdad te invito a que descubras esta historia. Lo curioso es que los miembros del KKK en este manga son hombres lobos y vampiros que devoran a las personas afro. Así que Víctor tendrá que enfrentarlos a muerte. Lost Land London Lost Land London Es un manga que nos presenta a un estudiante universitario y a un detective que tienen que resolver un crimen en el metro de Londres. Este manga cuenta con dos tomos publicados y por la información que pude conseguir sigue en publicación. Pero lastimosamente, es un manga que salió a inicios del año 2020. Pero hay que tenerla en el radar. Pero hay que tenerla en el radar. Ya que tenemos que hacer que cambie la percepción del medio del anime y del manga. Mejor dicho, del medio del cómic y de la animación. Para que se vea más maduro. Para que sea más maduro. Y empecemos a entender para quién va dirigida cada obra. Perdón por mi discurso de charlatante. Ahora vamos con Alabaster. Un manga de Osamu Tezuka. El dios del manga. Esta obra nos cuenta la historia de James Brock. Un famoso atleta que se encuentra en Japón. Pero él asesinará por error a un peatón por la desesperación de ser rechazado por la mujer que ama. Por su color de piel. Además será encarcelado de manera injusta. Así que James se llenará de resentimientos hacia esta prejuiciosa sociedad japonesa. Al punto de volverse un villano en toda regla. Para luego cobrar su venganza gracias a la ayuda de un científico. Esta obra la recomiendo totalmente. Afro Samurai. Es un anime de 5 capítulos. Que cuenta con la voz de Samuel Jackson. Es la serie de anime más costosa de la historia. Además también cuenta con un manga. Esta historia se centra en un niño llamado Afro. Que desea vengar la muerte de su padre. Él era el guerrero número uno del mundo. Pero fue asesinado por el segundo mejor guerrero del mundo. Afro crecerá para vengar a su padre. Pero Afro tiene una bandana. Que lo proclama el segundo mejor guerrero. Esto es malo. Porque todo el mundo lo está buscando para asesinarlo. Esto le sucede desde su infancia. Ya que su padre era el poseedor de la bandana del número uno. Oreto Akumano Blues. Es un manga no biográfico. Pero es un homenaje de Akira Hiramoto. A una de las leyendas más importantes del blues. Robert Johnson. Además a esta leyenda de la música. Se le conoce por cimentar algunas bases del rock and roll. En este manga conocemos la vida de Robert Johnson. Un pésimo guitarrista que desaparece por un tiempo. Al darse cuenta que era un pésimo guitarrista. Pero se dice que hizo un pacto con el diablo. Para ser el mejor guitarrista de blues del planeta. Esta premisa que estoy contando es una leyenda urbana infundada tanto por Robert Johnson como de otro cantante de blues. Llamado Tommy Johnson. Esta obra es preciosa artísticamente. Pero tiene un ritmo lento si no eres alguien muy habituado a este tipo de obras. Este manga puede ser una oportunidad para que vayas afinando tu lectura. Ya que todo su apartado visual es espléndido. Al punto que no refleja la situación de una persona afro situada en Estados Unidos en la década de los 30. Sin necesidad de usar diálogos. Además quiero decir que este manga tiene varias temáticas. Pero uno de sus géneros es el terror. Algo que encaza perfectamente con la leyenda urbana. Y para finalizar con esta obra. Tengo que advertirles que esta obra no está terminada. Y el autor está ocupado trabajando en otros proyectos. Pero las malas lenguas dicen que en este año culminará. Cleopatra DC es un manga con un total de 8 tomos publicados. Pero con una serie de ovas de 3 episodios. La serie nos cuenta las aventuras de una desinteresada Cleo. La presidenta de una todapoderosa corporación. Que está a la par en cuestión de poder y dinero a importantes naciones. Cleo con su poder e influencia se meterá en distintas aventuras para ayudar a la gente. Kaiju no Kodomo es un manga publicado en el año 2005. Pero que terminó en el año 2011. Teniendo a su haber un total de 5 tomos publicados. Además de contar con una película lanzada en el año 2019. La cual se puede ver en la plataforma habitual. La historia va cerca de Ruka. Una niña que va de visita al mar. Para disfrutar del verano. Pero ella conocerá a dos misteriosos niños. Llamados Umi y Sora. Que tienen un curioso vínculo con el mar. Los tres niños tendrán que descubrir por qué están desapareciendo los peces del mar. Aunque sí hay que decir que esta obra tiene una manera muy singular de contar su historia. Y ya está. Hoy divulgamos sobre 7 series de anime y manga. Ojalá les llame la atención alguna. Si no es así. Pues seguirán llegando más videos de este tipo. Si no están suscritos. Los invito a seguir con el ritual habitual. Si quieren conocer más acerca del mundo del manga y del anime. Los invitaría a que le den like al video. Comentar y compartir si te es posible. Me ayudarás un montón. Espero que estén muy bien. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego.